¿Se puede? Sí, claro, pásale. Ay, Guillermo, gracias. Están preciosas. No debiste. ¿Está prohibido que un paciente agradecido le traiga regalos a su doctor? No, no está prohibido. Te lo agradezco mucho. Es la primera vez que alguien además de mi papá me regala flores. ¿Qué me estás diciendo? No, no. Eres una mujer encantadora. Le voy a decir a Samara que las ponga en agua. Claro que sí. ¿Nos vamos? Por favor. Gracias. Y cuando terminé mi segunda especialidad me di cuenta de que había puesto mi vida personal en pausa. Así que, M aquí, sin novio ni familia. Muy mal, muy mal. La vida no es solamente trabajo, Rosa María, porque cuando miras hacia atrás y no hay quien te detenga y te caes, es muy duro. Por eso era tan importante para mí encontrar a mi hija Nora. ¿Y qué hay de tu otra hija, de Elena? Por lo que veo, no la está pasando muy bien. Rosa María, entre Elena y yo no hay una relación. No puedo tener una opinión. Yo prefiero, la verdad, mantenerme al margen. Me imagino que si le están acosando de robo... No sé, debe ser por algo. Es mejor no pensar en ello. No soy no no pensar en ella... No horas más. No sé, no nací. No desafíos.